Hola, bienvenidos. Hoy estamos en un super evento. Estamos esperando hace mucho tiempo el estreno de la película Nadie Sale Vivo. Hoy es un día dedicado solo a esta película que en principio aquí en Alcorcón, en el Centro Cívico de Viña Grande, se está celebrando durante tres días, 24, 25, 26, el Festival de Cine Independiente. Yo soy Nazli Gómez, vengo de parte de Hoy Rock y colaboro con el Festival de Cine. Hoy vamos a hablar con muchas personas dentro del evento y vamos a ver qué nos cuentan de la película. Hola, bueno, estamos con Luis, es uno de los espectadores que viene hoy a ver este estreno de Nadie Sale Vivo. A ver, cuéntanos por qué viniste hoy. Sí, hombre, viene porque en principio conozco a los actores y me gustaría ver la película. Muy bien. Que no la vi y bueno, parece interesante. Pues bueno, Luis lo conozco de estar por ahí de conciertos, es muy heavy, estamos en ese mundillo heavy metal, pues es que la película tiene mucho de eso, hay banda sonora heavy, algunos actores, creo que casi todos son músicos y se metieron en este rol de actores, vamos a ver qué resultado nos trae. Muy bueno, seguro. Sí, 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 está muy interesante. Muchas gracias Luis, espero que te guste. Buenas tardes, seguimos aquí con el lanzamiento de Nadie Sale Vivo, estamos hablando con varias personas, a ver qué nos cuentan, a ver qué expectativas tienen con respecto a la película, cuéntanos Nuria, por qué estás aquí. Bueno, pues yo estoy aquí para apoyar el festival que tanto esfuerzo nos ha costado llevar a cabo, para apoyar a Jesús Puente, que es un buen amigo y un gran director y un gran creador de contenidos. Y bueno, pues Nadie Sale Vivo es una película que yo recomiendo a todo el mundo porque es la secuela de otra obra maestra de Jesús Puente, su obra prima No hay piedad para los condenados y realmente merece la pena verla al menos una vez en la vida. Bueno, pues vemos que tenemos una seguidora, o sea, no solo ella, hay muchos que han seguido la carrera de Jesús Puente como cineasta y entonces pues nos están contando ya también de la primera parte. Correcto. Exactamente, esto es una segunda parte de una primera que ya... Sí, es la secuela. Sí, es la secuela y bueno, creo que en este momento se encuentra incluso en pleno rodaje de la tercera. O sea que eso... ¡Uh! Lo que nos queda, bueno. Promete bastante. Promete bastante. Bueno, pues seguimos aquí, a ver, esperando el espectante este estreno. Bueno, pues mira, mientras estaba yo aquí me encuentro con el compañero Asociación de Vecinos de Finesia, que es el sitio donde se graba Universo Rom, un programa de radio que ha sido muy colaborador en ese tema del cine y pues lógicamente colaborador de la película Nadie Sale Vivo. Colaboradores de Jesús Puente. Entonces, pues cuéntanos un poco cómo vives esto de la película de la Jesús. Además, trabajo algún papel, o sea que fíjate. Ah, y cuéntame, ¿qué haces tú ahí? Salgo un minuto, me dan con un garrotazo y me matan. O sea, salgo. ¡Uh! Ese es tu momento. Un minuto de gloria. Al final de la película. Bien, Meli, esto te lían rápido. Además que como siempre estoy preparado para hacer cosas, pues les salgo. Ah, pues genial. Entonces, bueno, vamos a ver aquí a nuestro compañero en la película. No se lo pierdan. Soy un actorazo, ya lo vais a ver. Bueno, como ya habíamos hablado de esta película, Nadie Sale Vivo, tiene mucho componente musical. Entonces, dentro de la peli tenemos músicos que se han convertido en actores, actores que se han convertido en músicos. No sé cómo funciona esto. Cuéntanos tu papel. Bueno, pues mira, yo toco en una banda española que se llama Natal Pride y bueno, ya hay otro compañero que también participó en la primera. Yo participé en el primer videoclip, Nadie Sale Vivo, y en esta pues me dijeron, oye, ¿quieres actuar como actor? Y eso hice. Tengo un pequeño papel de malote en el cual, bueno, pues aquí estamos contentos por lo menos para verme en el estreno, porque no había hecho nunca una peli y bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Interesante. ¿Y hay alguien bueno en esa película? Porque parece que todo pinta peligroso. Bueno, casi todo, vamos, yo que fui al rodaje, no había nadie. Bueno, todos éramos malos, todos éramos muy malos. Mucha sangre. Músicos muy malos. A mí me dan de leches todo el rato, o sea, ya salgo y ya cobro, o sea, que no me da tiempo ni nada, enseguida cae con el suelo. Bueno, y también te veremos en los videoclips estos que van a lanzar hoy, que hoy hay videoclips. No, no, en estos videoclips no, estuve en los anteriores y en estos no participé, o sea, en la anterior película sí participé en el videoclip, pero en este no. Sé que al otro guitarrista de los Natal Frights, Flavio Orozco sí sale también, o sea, que bueno, es un mordor del grupo que nos hemos pasado, actores, vamos, pero vamos, nos lo pasamos muy bien. Bueno, bien nos ha liado Jesús aquí, entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo te voy a ver, vamos a ver cómo sales ahí en Nadie Sale Vivo. Vamos a por ello. Ojo, que tenemos aquí a Loba, uno de los personajes de Nadie Sale Vivo. Lola, cuéntame, ¿Danco quién es o lo conoces de algo? ¿A Danco? Sí. ¿A Danco Danco o a Danco Persona? Danco Danco, el de la peli. A ver, le conozco de los barrios bajos, yo soy de los barrios bajos, él es un poco el que va matando a todo, quiere matar a todo el barrio bajo, pero yo no me dejo, no me dejo porque soy Loba y no puedo, o sea, yo manejo el tema de la droga y yo no me puedo dejar manejar por nadie, y menos por un hombre, evidentemente. Fijaos. Pues mira, esa es parte de la cota femenina que tenemos en la película y es Loli, en la vida real. Loli, cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia de grabar con…? Pues muy buena, es una experiencia nueva para mí porque yo me dedico a ver, a organizar eventos, tengo una, digamos, una oficina madame, llevo bandas, presento bandas, organizo eventos, sí, en este tema. Luego ellos todos son amigos y un día Jesús me dijo que si quería colaborar en una película, me faltaba el séptimo arte, por lo tanto dije, yo que soy muy arriesgada y estoy como una regadera. Bravo. ¿Eh? Porque soy un poco parecida a Loba, dije, vamos. Y aquí estoy. Aquí está Loba. Aquí estoy. Pues ya ven a Ana Loba en la película, no se lo pierdan, tienen que vérsela. No me señales. Listo. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Mucha gente de la música guinefía, tenemos otra promotora musical, manager, que está metida en este ajo del cine. La metió Jesús, la ha liado, ¿no? Me ha liado, me ha liado. Y cuéntame, Paloma, ¿qué te tocó hacer aquí ahora? Bueno, a mí me tocó hacer un papel un poquito diferente, que ya, bueno, ya lo veréis, no quiero desvelarlo, pero bueno, cuando me lo dijo me pareció divertido y dije, pues venga. Y ya luego, nada, súper bien, nos lo hemos pasado muy bien y una profesionalidad y todo, o sea que me alegro mucho de haberme dejado liar. Bueno, pues vamos a ver qué hace, Paloma, que está muy misterioso su papel. Ah, muy diferente, muy distinto a lo que hay por ahí. Ah, bueno, bueno. ¿Dónde está en Malandra? Puede ser, por ahí van los tiros. Para los tiros. Bueno, pues nada, esperamos a ver que este estreno, que está muy interesante. Sí, 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 ya vengo. Bueno, un placer, muchas gracias, Paloma. Bueno, estamos con Irene, que es fotógrafa, participa activamente con radio, con Jesús en el tema musical y tal, pero también está muy expectante con el tema de la película. Cuéntanos, ¿qué te trajo a ver esto? Pues en principio porque participa una de mis guapas amigas, Radiativa Marta, y otra también en mi vago, que hoy no ha podido venir tampoco porque le han surgido otras cosas. Y bueno, estamos aquí para ver cómo va el tema y eso. Sí, insistimos que hay una participación femenina muy importante, empezando por aquí colaborando, no sé, ya, pero dentro de la película, mujeres que son artistas, actrices y cantantes, música. Además, que se celebró el día de la mujer también. Ah, sí, Viña Grande, además de ser testigo de esto, también fue testigo de metal hecho por la mujer. Estoy aquí, estoy aquí a muerte. Pues sí, pues bueno, bienvenida, hay que disfrutar la película. Muchas gracias. Bueno, pues me he encontrado otro personaje de la peli. Ángel Seone es un hombre original, pero yo no sé si es Ángel o Demonio. En la película, ¿qué haces de Ángel o de Demonio? Yo, bueno, tengo un papel un poquito demoníaco, por así decirlo. No me lo puedo creer. Es que veas, Ángel es músico, yo lo he visto ahí en el escenario cantando de tal y no sé qué, y yo no me lo imagino así como en un personaje tan malo. Cuéntanos cómo creerse. Bueno, un perro callejero. La verdad que es que es un grupo de mafiosos, delincuentes, contrabandistas, no sé, hay mujeres, drogas. Y rock and roll también. Y rock and roll, mucho rock and roll. Pues bueno, les presento otro personaje que vamos a ver en este lanzamiento de Nadie Salir. Yo hago el papel del cuervo. El cuervo. Tampoco dista mucho de lo que un día a lo mejor fui. Bueno, estamos aquí con Javi, guitarrista de la banda sonora de la película. Cuéntanos un poco cómo surgió esto de la banda sonora, que parece que es muy especial. Sí, es secreto. No, me dijeron que surgió una banda sonora. Bueno, eso me lo ha dicho Jesús. Surgió una banda sonora a partir de la película. Eso es. Cuando ya estaba el proyecto de la película, el guión, ya se iban a empezar a rodar, pues nos llamó con Ana a varios músicos y ya estaban las melodías más o menos hechas de las voces y todo eso. Y nosotros, Rafa y yo, metimos las guitarras y grabamos la música en un estudio. Y luego ya se acabó la película, se incrustó la música y quedó genial. Vale. La banda sonora tiene hoy concierto también, ¿no? Eso es. Vas a tocar ahora. Voy a tocar ahora. Ah, genial. Es que, ¿qué estilo estamos haciendo? Es, bueno, es un rock, hard rock. Vale. No es heavy metal ni eso. Bueno, o sea que los rockeros ya saben que también, además de cine, tenemos una banda de rock buenísima. ¿Va? Interesante. Vamos a ver, conocer esos temas. Ahora, más a fondo. Muy bien. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Bueno, hablamos de que habían mujeres y mujeres muy empoderadas dentro de la película. Tenemos ahora, me encontré a Margarita, que dicen que tiene mucho que contarnos. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu participación aquí en la película. Bueno, yo es que realmente soy un poco de todo, ¿no? Soy mala, soy ninfómana, soy un poco desequilibrada mental. Entonces, dependiendo de las órdenes que a mí me den, yo me las tomo más severas todavía. Arrajatabla y danse. No, no arrajatabla, al contrario, con más locura todavía, con más... Me dicen, bueno, pues tienes que pegar a este, le voy a pegar, pero no como tú me digas, le voy a pegar más. ¡Guau! Tienes que hacer esto, lo voy a hacer más. O sea, porque yo soy... Eres como la mano derecha de la jefa, de la dura de... No, yo soy la loca. La loca. Yo soy la que está, pues eso, mal de la cabeza. Hay una mano derecha, que es más mano derecha, que es loba. Entonces, yo estoy como entre loba y reina, que soy la perdida, la loca, la que dicen, bueno, pues esta se atreve a hacerlo todo, pues vamos a mandar a esta a hacer lo peor. Entonces, yo os hago de lo peor. De lo peor. Dinamita es el nombre del personaje, ¿no? Pues bueno, vamos a ver a Dinamita ahí desbordando toda su locura. Aquí en Nadie sale vivo la película de Jesús Tuente. Y bueno, y como experiencia personal, ¿qué tal, Margarita? Maravillosa. Maravillosa. Somos todos actores amateur. Y ha sido muy divertido, muy divertido. Nos hemos conocido, gente conocida de hace muchos años y gente conocida nueva. Y hemos hecho como una piña de amigos ya para toda la vida. Muy interesante. Sí, una amistad ya genial y para toda la vida. Gente maravillosa, de verdad. Siempre se dicen que los heavy, ¿qué tal? No, es gente maravillosa. Sí. De verdad. Pues mira, se habla de los heavy y al final aquí se demuestra que trabajamos en equipo, que hay hermandad. Exactamente. Incluso se habla de lucha feminista también. O sea, hemos hablado un poco de todo y ha sido muy interesante. Vamos a ver cómo sale esta película. Estamos muy curiosos por ver qué sucede aquí y qué hace Dinamita. Bueno, Dinamita sale poquito, pero lo poquito que sale, da. Da. Pues muy bien. Gracias, Margarita. Gracias a vosotros. Muy amables. Un beso para todos. Bueno, a mí aquí me tienen, vamos, me tienen a explotar. Estoy entrevistando a muchas personas y entre eso tengo que entrevistar a un entrevistador. Este hombre, José de KMP, de Mejores del Rock. Pues nada, me lo he encontrado aquí. Resulta que hace parte de la película ahora en rol de actor. Eres de los malos, ¿no? Me han dicho por ahí que eres de los malos. Malo, malísimo, baboso, sinvergüenza, drogadito, borracho. Es que me quedo sin adjetivos. O sea, parte del infierno. Tienes una casita en el infierno. Casi el portero del infierno, más o menos. Más o menos. ¿Y cómo te has sentido en este lanzamiento? Me he sentido genial, en primer lugar, porque he conocido a gente increíble, a personas increíbles, que hemos compartido mucho tiempo a la hora de rodar la película. Hemos compartido horas y horas. Y bueno, ha sido una experiencia increíble, increíble. Y bueno, ¿qué te gusta de tu personaje? Nada. No me gusta nada. A ver, sí me ha gustado interpretarlo, porque mola, pero si me voy al personaje y llevarlo a la vida real, lo detesto. Es lo peor que le puedes echar a la cara. Ya he comentado antes, desde borracho, baboso, sinvergüenza, ¿qué más se puede pedir? ¿Cómo se llama tu personaje? El Rayas. El Rayas. ¿Y el Rayas sale vivo? El Rayas, joder, pero si te respondo a eso, la gente que no lo ha visto, ¿eh? Bueno, nada, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Vale. Muchas gracias, José. Gracias, gracias a ti. Dale. Bueno, ahora me encuentro a Óscar, que pertenece a la Asociación de Metal Legacy Alcorcón, el presidente de la asociación, pero que además, ahora otra sorpresa más, que también participa en la película, ¿es un chivato? Cuéntanos un poco de ese personaje. Bueno, a ver, es una escena chiquitilla, pero bueno, intensa, pues a ver vais a pasarlo bien ese minutillo que salgo. Bueno, lo pasamos bien ese día, la verdad que fue algo, una experiencia nueva y estuvo chula. Y bueno, simplemente pues es un chivato que en principio no puede decir nada, de hecho no dice nada y bueno, pues tiene lo que se merece. Buah, peligro, peligro, ahí hay peligro en esa peligra. Bueno, pues nada, me alegra encontrarme a Óscar, saber que está ahí en su nuevo rol de actor. Y nada, a ver que nos cuenta, que sale ahí en la película, tenemos que verlo. Muchas gracias. Bueno, pues como este es un festival de cine independiente, también tenemos a otros autores y otros directores de películas. En esta ocasión tenemos a Jerónimo presentado de la película Carcas. Y bueno, cuéntanos un poco de tu película. Mi película es una película que se hizo en pandemia y es un cómic, es una crítica social, es una comedia, fantasía y ciencia ficción todo unido y todo junto. Hay 23 actores y 12 actores de doblaje y tomamos la decisión de coger a personajes míticos de Marvel, de DC y modificarlos en su nombre y hacer que hubieran cumplido años. Es decir, una K-Homan con 66 años, un Superman que es supermacho man con 58. Y además ver qué es lo que les sucedía. Tienen reumas, se han separado, no se han separado. Un futuro más humano, ¿no? Más humano. Son homosexuales o no son homosexuales, a lo mejor. Es decir, en lo que es el mundo de los superhéroes pensamos que no va a haber homosexuales. Resulta que sí los hay, ¿sabes? Una normalidad, ¿no? Vale. Bueno, pues ya tenemos a grosso modo lo que es la película Carcas. ¿La mañana se presenta? No, fue el primer día. El primer día que fue ayer. El primer día que fue el día 24. Carcas es del año 2023. Vale. Se estrenó el 25 de febrero. Sí. Luego se volvió a repetir en esa proyección en el mes de octubre. Esta es la tercera vez que se proyecta en una sala. Y ahora mismo está participando en festivales. Muy bien. Para que te hagas una idea, es toda una sorpresa. Porque llevamos unas 59 selecciones en festivales. Y son 50 premios lo que acabamos de recibir ahora mismo. Bueno, para que el público lo sepa, hay una película de cine independiente. Vamos a apoyar esto y Carcas es una de esas películas. ¿Y qué te trae a ver a Nadie Sale Vivo? Hombre, primero porque Jesús Puente es quien ha organizado este festival. Porque hay que apoyar a los compañeros y hay que apoyar al cine independiente. Y aquí vamos a estar el primer día como hemos estado, este segundo y el tercero, evidentemente. Que no nos vamos a perder los resucitados y ver a Arturo de Bobadilla y ver todo el trabajo que estés realizando. Pues vamos a disfrutar de cine. Aquí en Centro Cívico de Viña Grande, Alcorcón. Gracias al Ayuntamiento de Alcorcón. Bueno, estamos aquí en Juan Tonos, que también fue uno de los actores que participó en esta película. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Bueno, la experiencia ha sido, vamos, formidable, increíble. Fue una aventura la primera vez que fue Nadie Sale Vivo. Y esta de, la primera fue, No hay piedad por los condenados. No hay piedad por los condenados. Y esta es, Nadie Sale Vivo. Fue increíble porque en realidad se grabaron las dos un ratito, una secuencia en el local, que tengo un local en Villaverde. Sí. Y la primera vez fue algo imprevisto, yo no me lo esperaba, que Conan contaran conmigo. Y ya la segunda llevamos sobre algo hecho y nos dejó ahí un papel que cada uno actuáramos de... Actuáramos lo que hiciera, como lo que tal, es un liante. Bueno, pero ya en esta íbamos en serio porque nos dejó ahí algo el guión y demás. Y a ver, yo te adivino, a mí yo soy Juan Elbirras. ¿Por qué? Ah. Porque no me gusta la cerveza, simplemente. No me gusta la cerveza. Y hay mucha cerveza ahí en la peli. Soy Elbirras. ¿Hay cerveza por medio? Hay alguna cerveza que otra. Hay secuencia violente, hay secuencia de sexo, hay secuencia de sangre, hay secuencia y diálogos increíbles. Pone mayor de 18, pero yo creo que era mayor de 21. Bueno, no sé si la habéis visto. Yo la verdad es que la primera vez que la vi a ver. Vamos a verla ahora en el estreno. Voy a ver el montaje y estoy ilusionado de venir a verla. Porque es que no la he visto todavía montada. A mí también me hace ilusión ver esta película porque me han contado muchas cosas. Sí, sí. Como la que te estuvo. Está como interesante. Hay un poquito picantona, mucha sangre, mucha violencia, mucha gente chunga y malvivir, mucho villano. Pero bueno, la verdad, luego muy buena gente, buenas personas. He conocido a bastante gente gracias a estas dos, a esta película y a la otra. Y estoy muy contento de estar aquí. Pues ya saben, ahí se hizo violencia, no sé qué, pero dentro de los actores mucha unión y mucho rock and roll. Mucho rock and roll. Mucho rock and roll. Es de lo que es. Bueno, ya nos encontramos a la protagonista, a Marta. Bueno, quiero que nos cuentes un poco de qué hace Marta en esta maravillosa película, que además de la protagonista, pero ¿qué tiene Marta? Bueno, buenas a todos. Sí, gracias. Pues nada, soy mala, malísima. Y soy la líder de negocios además como muy turbulentos. Y la verdad es que lidero a un grupo de chicas que mantenemos el control a la ciudad y bajo mi dominio. La reina. La reina. Bueno, además eres cantante y bueno, ¿y te pillaron por eso? ¿Por qué eres cantante? ¿Cómo pensé? Pues yo me imagino que va un poco unido y porque soy muy amiga también de Jesús, de Conan. Y bueno, mi grupo es Radio Activa Marta, que muchos lo conocéis. Así ya lo publicito por aquí. Y bueno, tengo mucha amistad con Jesús y fue un poco, pues yo creo que una cosa llegó a la otra. Y me lió, me dejé liar y al final pues surgió esto. Bueno, maravilloso Marta, entonces supongo que es una experiencia espectacular, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fijaros que hace tanto ya de lo de la peli cuando la vi y tal, que tampoco me acuerdo muy bien de las escenas. Sé que son ahí como que yo pego mucho a tipos, a tipejos, tal. Pero de lo que más me acuerdo y tengo un maravilloso recuerdo es de lo que fue el tiempo del rodaje. Que fue precioso encontrarme con las personas tan maravillosas que me encontré. Que de hecho hemos tenido luego también amistad, comunicación. Y además que casi todos éramos, no somos actores. Y fue muy bonita, fue una experiencia muy bonita y eso, bueno. Bueno, pues me alegra mucho conocerte y poder ver, vamos a ver cómo está Marta en esa película. Además de que estás guapísima. Vamos a ver qué nos muestra ahí. ¿Cómo se llama el personaje de Marta? Reina. La reina. Reina. Vamos a ver cómo se porta esa reina. La que reina en la ciudad. Sí. Sin ley. Sí. Hoy estrena la reina en la película de... Nadie sale bien. Bueno, seguimos aquí con mucha gente. Entre esos el director de Manuela. Otra de las pelis que se lanzó en el Festival de Cine Independiente de Alcorcón. Y se presentó ayer. Pero bueno, él nos va a contar un poco sobre su película. Ya aprovechando que estamos aquí, ¿no? Venga, cuéntanos. Pues nada, es un cortometraje de dibujos animados. Combinado con 3D. Y nada, es cortito. Son dos minutos, pero bueno. Es un proyecto que se produjo en el Reino Unido y en el 2003. Ya ha pasado unos cuantos años, pero me pidieron si me apetecía colaborar y dije, pues mira, voy a rescatarlo del baúl de los recuerdos y verlo en pantalla. Es un placer, la verdad. Sí. Así que muy contentos de estar aquí. Pues mira, sí, este evento, además de que se apoyan a los músicos, principalmente el apoyo a los directores de cine independiente. Entonces, pues bueno, aquí están todas estas películas para que la gente las vea. Y bueno, ¿y qué te llamó el día de hoy con estos locos? Hola, son muy amigos y ya los conozco de tiempo. He estado en Universo Rock también presentando. Y bueno, siempre hay que apoyar iniciativas de este tipo. Así que muy contento. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por hablar con nosotros. Igualmente. Bueno, No hay piedad para los condenados. Fue la primera película de Jesús Puente, de la que a partir de ahí salió la de Nadie sale vivo, que fue el estreno de hoy. Bueno, pues esta es una también de las películas que sale proyectada en el Festival de Cine de Alcorcón. Bueno, Fernando, otro músico que participa en la película Nadie sale vivo es Cara y Palo, ¿no? Sí, 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 es de Palo. Y cuéntanos, ¿qué hace Cara y Palo ahí? O sea, ¿qué papel tiene? Pues es sinvergüenza, depravado, violento, asesino, narcotraficante y drogadicto. ¿Qué te parece? ¡Jolín! Todos los músicos los encuentro en un perfil tremendo en esta película. Todos son malísimos. Es culpa del director. Es culpa del director. Echámosla culpa a eso. Dice, tienes cara de malo, tienes que salir haciendo malo. Bueno, vale. Y te montaste en el papel. Te monté en el papel y ya está. Si hay que drogarse, bueno, si muera de falsa la droga, pues no, problema. Y bueno, y como músico, ¿cómo viviste esto de participar en él? Bueno, pues como músico también muy bien, porque como todos estamos gente conocida del rol de la música, pues al final pues te pasas y nos vuelve a machos. Muy bien. Además tiene banda sonora, rockera y también algunos han colaborado en la banda sonora, aparte de salud, actores, actores, pues muy bien. Bueno, Fernando, es un placer y espero verte en esa peli. Un beso. Un beso. Muchas gracias. A ti. Bueno, por fin me encontró el director de la película Nadie Sale Vivo, que parece que quiere que nadie salga vivo. A todos nos lió. Bueno, cuéntame un poco esos nombres. El Rayas, la Bruja, Loba, todos esos los pusiste tú. Sí, claro, todos esos personajes, al escribirle guión, pues le bautucé con este apodo, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que han hecho todos bien uso de ese nombre, con esas interpretaciones de malvados y malvadas increíbles, que la verdad que, bueno, pues te levantan sonrisas y al mismo tipo miedo. Pero hay que decirle a la Galería Real, son todas personas extraordinarias, que están súper forzadas para crear esos machirulos y esas mujeres tan duras y tan guerreras. Sí, bueno, ¿y qué quieres decirle a la gente para que vea la película? La gente que no vino hoy al estreno, ¿en qué? Bueno, pues como esta película, como todas las que se estrenan y de fin independiente, las que ponen mañana, que vengan pues para disfrutar de que hay otra gente, pues que también tiene un talento impresionante, a pesar de que no tienen grandes subvenciones ni tienen grandes ayudas de las productoras, tienen suficiente arresto para sacar producciones y productos como estos, y hay que apoyarlos, porque la cultura no tiene límite. Pues genial, Jesús, apoyas la música, la cultura, el cine, a las mujeres. ¿Cómo fue esa idea de meter a las mujeres...? Hombre, porque las mujeres yo creo que tienen el mismo espacio que nosotros en la sociedad, o sea, las películas de acción, somos todos uno, y hay mujeres que son muy duras y agarridas, y tienen que estar ahí pues demostrando por lo que había, porque antiguamente era difícil no verlas en las películas de primera línea, por aquí son tías duras, musculosas y rockeras, que están ahí en primera línea, la trinchera, como tiene que ser. Sí, pues genial, yo me lo estoy pasando genial, gracias por la invitación. No, gracias a vosotros por estar aquí apoyando constantemente esto, ¿verdad? Sí, apoyando el cine independiente. Eso por supuesto, el cine del autor siempre, y la música siempre, la cultura. No, gracias a vosotros por estar aquí apoyando constantemente esto, ¿verdad? No, gracias a vosotros por estar aquí apoyando constantemente esto, ¿verdad? No, gracias a vosotros por estar aquí apoyando constantemente esto, ¿verdad? No, gracias a vosotros por estar aquí apoyando constantemente esto, ¿verdad? No, gracias a vosotros por estar aquí apoyando constantemente esto, ¿verdad? No, gracias a vosotros por estar aquí apoyando constantemente esto, ¿verdad? No, gracias a vosotros por estar aquí apoyando constantemente esto, ¿verdad? No, gracias a vosotros por estar aquí apoyando constantemente esto, ¿verdad? No, gracias a vosotros por estar aquí apoyando constantemente esto, ¿verdad? No, gracias a vosotros por estar aquí apoyando constantemente esto, ¿verdad? Bueno, pues ya se ha terminado la jornada del segundo día del Festival de Cine Independiente aquí en Alcocón, en el Centro Cívico de Viña Grande. Con Nadie Sale Vivo, que tuvo mucha acción, violencia, música, todo muy interesante. Mañana hay una tercera jornada de cine independiente, no lo olviden y no se lo pierdan, que está maravilloso, muchos creadores españoles que están haciendo cosas maravillosas. Les invito a que vengan a Viña Grande y gracias al Ayuntamiento de Alcocón.